Aplausos Aplausos Muy bien señoras y señores De esta manera es que nos encontramos en el club deportivo El complejo The Stronger Son las 3.20 de la tarde y estamos transmitiendo En vivo el primer partido De la primera categoría Esto es Isotopos contra Motorama Bien, bien, bien El primer partido de campeonato ha ganado 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 Segundo, segundo partido de acá queridos amigos transmitiendo desde el complejo deportivo The Stronger Punto, punto para Isótopos Nuevo equipo también en ascender a la categoría primera acá en el complejo deportivo The Stronger Disciplina, raqueta frontón, ahí lo tenemos a Johan Del team Isótopos Y punto, punto, punto para Isótopos El score 7 sirve a 3 ¿Qué es el rock? ¿Qué es el rock? ¿Qué es el rock? ¿Qué es el rock? Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Gracias! 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 ¡Se está dicho que no! ¡Roto! ¡Por ahí nomás! ¡Millor! ¡Roto! 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 ¡Ohhhh! ¡Roto! 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 ¡No han visto senacio a su regra! Partidos de primera que estamos transmitiendo el día de hoy, Isótopo 7, Motorama 7-7 igual. Marcello. ¿Marcelo? ¿Qué es el señor? Bien, Johan. Gracias. Gracias. ¿Ahorita? ¿Estás? ¿Estás contigo? ¿Estás contigo? ¿Estás contigo? ¿Estás contigo? ¡Mauri! ¡Mauri! Tienes que disimular. Era para vos, ¿no? ¿Estás tapado, no? Ah, sí, estás tapado. Gracias, querido hermano. ¡Hasta luego! ¡Mauri! 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 Señores, señores, partidos imperdibles que se pueden ver los del Open. Cochabamba, dos mil veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de marzo. Señores, partidos. Cochabamba, dos mil veintitrés, veinticuatro, veinticinco y veintiséis de marzo. Puede,ارpa, dos mil veintitrés, veinticinco yありがとうございます. ¡No queriden-那iges de muestro privado, primero, guadí, es una cintura que ocurre en una crewhouse. Porque en los grandes y triunfales está at Chipotle hasta diferentesbumes comentadas sobre huracrana de las traves. Ahora sí señoras y señores De esta manera retomamos nuevamente el partido Después de un breve receso El equipo de Isótopos 7 Mientras que Motorama 8 Isótopos logra anotar un nuevo punto Igualando así el score 8 a 8 Isótopos 8, Motorama 8 El equipo de Isótopos El score por el momento Isótopos 8, Motorama 9 En el equipo de Isótopos tenemos a los jugadores Johan Lecoña Apasa También tenemos al jugador Leonardo Martínez Calancha Y Nira Padilla Catata Isótopos 8, Motorama 10 10 para Motorama 8 para Isótopos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Perdida 11 puntos para el equipo de Motorama 8 puntos para el equipo 9 puntos para el equipo de Isótopos 10 puntos para el equipo de Isótopos Charlie Aguilar Montenegro dice Buenas tardes hermano ¿Qué categoría es? ¿Y por qué estoy viendo medio pavos? Parecen Querido Charlie Aguilar Es de primera categoría Aunque no parezca Es primera ¿Qué categoría es? 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 ¡Gracias! 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 Están filmándolo, porque están filmando, así están filmándolo. ¡Llega! ¡Bien, yo, Omar! ¡Qué vergüenza! ¡Otra, no, ya! Está regalada, pero... ¿Vosotros? ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así está. Gracias. Roberto Rojas Saldana. Aguante atrás Leito. Así es, así es. Depende de Leito. ¡Gracias! 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 Roberto Rojasmec ¡Gracias chapita! Un error fatal del delantero Johan Lecoña Del Team Isotopos El motorama lo tenemos A la larga A nuestro amigo Paco Carrasco Y de delantero A Esteban Reque ahí lo vemos a esteban y media 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 ¡Dale! 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 ¡Campo! ¡Campo! ¡Dale! ¡Bien Johan! ¡Eso es! ¡Eso! Y queridos amigos, increíblemente ahí Johan mete la doble y con eso se lleva la victoria, el team Isotopos Queridos amigos, Chapita, Chapita Ganó, ganó Isótopos, Chapita Tus comentarios Bien Lograron, lograron Llegar Isótopos y Le metió una doble Fríamente, nuestro amigo Johan Lecoña, del team Isótopos Doctor Siles, acá lo tenemos A Roberto Rojas Nuestro Chapita Johan Bien Nos dice Johan, unas palabras por favor para Roberto Rojas Aldana que te apoyó en todo el partido Johan, muy bien Vamos con todo Dándole durísimo Sin miedo a nada La verdad, sin miedo a nada Como venga a darle como venga Buen partido Ahí teníamos las palabras de Johan, querido Chapita Bley Aquí también lo tenemos al Doctor Siles, querido Chapita Como es Chapa, no te descomerte Esparamos en la cancha, ven a entrenar No solamente venía a los partidos, porfa Ñeque, no como el Doctor No como el arquitecto No solo son los partidos y no soy medio Sin Bonaventir Si bien Sí Estas hablando del pegamento, no Para acabar el ambiente Pero esta no sirve Para acabar el ambiente Para acabar el ambiente En Pichango un crack Así es, así es Chapita Llevándose la victoria El Team Isótopos 18-17 Primer set Bueno, ahora vamos a actualizar La pantalla Ya el segundo set Se va a iniciar Cambio, cambio En Motorama Sale Paco Carrasco E ingresa Julio Nuestro querido amigo Julio Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Enseguida, enseguida Le decimos Chapita Ahorita vengo Venga, Johan Gracias Gracias Cambiando el escóptimo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuevo punto para el equipo de Isotopos. 10 para Isotopos, 5 para Motorama. Estamos en Rama. ¿Cómo estás? No. Te lo has traído. Sí. ¿Estamos allá, Juan? ¿Sí? ¿Sí? ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? El Martín. Guau! ¿Cómo estás? Debe seguir. ¡Vito! 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 Creo que take over, fish o set to cinco, plus, si es para él, 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 si es para él. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué? Gracias. Su pegamento, el pegamento, a ver, fíjate, no creo que sea seco. Es que es así, puede ser así o puede ser un mínimo ahí, un sesenta. Está seco todo. ¿Tú estás usando esto? ¿Tú estás usando esto? ¿Tú estás usando esto? ¿Qué es eso? ¿Tú estás usando esto? Este es este. Oye, pero ¿estás usando esto? No, es el Dali. Ahí lo dejaremos, después lo alzadito, me botito. Así como la tuya, ¿verdad? ¿De hecho? ¿Cómo le gusta la noche? Al salir con la gotita. ¡Bien, hermano! ¡Ay, qué láser! ¡Ah, puta! ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¡Pascual! 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 ¡El mío! ¡Un gerár災o por favor! ¡De frente! ¡Pascual! 14mm está ganando isótopos. Segunda Vertical. Felicidades Renato 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 Tres Renato Renato Ese es, ese es, por favor Y el otro primo Ha ganado Te cae más No te cae más Y el otro primo Te cae más El primo puede ser la decisión Es tu papá El mejor momento, eso quiere escuchar, no las cosas que te caen más de mí, a ver, ¿qué vas a hacer? Voy a afeitar la barba. David Requis dice, saludos desde Barcelona, muy buena transmisión, gracias, un saludo para ti David Requis. Gracias por ver el video. 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 Se anula, se anula porque se rompió la bola, queridos amigos. David Requis, saludos desde Barcelona, muy buena la transmisión. Muchas gracias querido David Requis, un saludo a toda la familia Requis hasta Barcelona. Muchas gracias por seguir la página Fronton Sin Limites TV. ¡Mircolira! ¡Vamos Leito! Así es, así es, Leito, Leito, debutando acá en el Complexo Deportivo The Stronger de la Ciudad de La Paz en la categoría primera. Hola. ¿Es verdad lo que estaba viendo el video? ¡Claro! ¿Qué tal? ¡Lukita! 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 Depende, ¿no? Es un kirubinante. Estaba ganando... ¡3 a 8! ¡Sí! ¡Lukita! la tierra estaba muy jodida ese doble de Johan y su bolada de levantes que bolada chino bolada con revolta esa es una señal Drescot Bolivia así es querido segundo set va ganando Isotopos frente a Motorama y se sonó con la misma raqueta 9 a 14 ya estás jugando mi compañero de la asociación como estás papá un salito te ibas a mandar el tipo de energía lindo vamos bien bien bueno si nos iremos al stand no? si han llegado los bien 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 mira ahí bien 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 ya está si encuentran tiempo 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 bien ha traído ha traído los que te he dicho los anteriores del conrado 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 coche jajaja jajaja será otro mateo tres 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 bolivia fechas del open coche claro que sí open coche 20 23 24 25 26 de marzo todavía las inscripciones se encuentran abiertas premios más de 100 mil bolivianos coche 20 23 el día de mañana tenemos una entrevista en vivo con los organizadores del open coche 20 23 luis useda acá con nuestro capitán roger sergio terán romero 15 y y y y ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! Ahorita para fuerte con el chardán No, mañana Chapa, nos vemos ¡Oh, ya juega! ¡Muchas ropa! ¿Días de ir? ¡Ya has de ir! A lo mejor vuelvo Ya, de Huancá ¡Vamos Leito, vamos! ¡Vamos Leito, vamos! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Tú lo amables! ¡Vamos! ¡Entonces, vamos! ¡Llega, llega Leo! ¡Muy bien! ¡Nadie puede decir que Leo no estaba en el fondo! ¡No, no! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Esa molada de la primera que tiene! ¡Gracias, Leo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Leo! ¡Aní, ya! ¡Sí! ¿Sabes cómo se ha visto en mi tele? ¡Uff! ¡En mis 70! ¡Prega! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Buena bola! ¡Bien! ¡Buena bola! ¡Minuto es! ¡Un punto! ¡Ya no tienes minutos! ¡Un punto! ¡Un 17! ¡Un punto! ¡Un kilomé! ¡Un punto! Bueno, queridos amigos, hacemos nuevamente la invitación al Open Cocha. Open Cocha 2023, el 24, 25 y 26 de marzo. Aún las inscripciones se encuentran abiertas. Premios más de 100 mil bolivianos. Comuníquense, por favor, al teléfono 727-34303. Un saludo especial a nuestro amigo, Luis Uceda. ¡A loco lucho! Vamos a recordarles que es la primera parada del Tour de Raqueta Fronton Open Cocha 2023. El día de mañana. Estén atentos amigos. Vamos a hacer una transmisión en vivo, en comunicación con la ciudad de Cochabamba. Para que nos puedan dar más datos, consultas, todo lo que ustedes necesiten para las inscripciones. Open Cocha 2023. ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 Estabas viendo desde tu celular, Poquita. Estaba yo y le paso a mi tele. ¿Ah, sí? Si, es que mi casa y mi tele veo, pues se ve mejor. ¿Se ve? Lo creen en la triple así clarito se ve. Sí, brutal. Super. Ese es el siguiente. ¡Unotos! ¡Triendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Milo! 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 15 puntos para el equipo de 17 puntos, 15 puntos para el equipo de Motorama, el score igualado Nuevo punto señores y señores para el equipo de Motorama, 16 para Motorama 15 para Isótopos El score por el momento igualado de 16 para el equipo de Isótopos, 16 para el equipo de Motorama El score por el equipo de Motorama, 16 para el equipo de Motorama Bueno queridos amigos y este segundo set se lleva la victoria Motorama forzando a un tercer y último set Hacemos propia la invitación al Open Cocha 2023 el 24, 25 y 26 de marzo queridos amigos inscripciones abiertas premios más de 100 mil bolivianos Primera parada del tour profesional de raqueta frontón queridos amigos acá transmitiendo desde el complejo deportivo The Stronger en la ciudad de La Paz Un agradecimiento especial a la directiva del Frente Renovación que hace posible que nosotros podamos transmitir y llegar hasta sus hogares Un saludo especial para Roger Sergio Terán Roger Sergio Terán Romero y Ramiro Retamoso y a toda la directiva en pleno ¿Quieres que te debo algún agua? Drescott Bolivia dice queremos a Paquets cuadrangular ¡Eso! 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 ¿Tú me hiciste la patología bien? ¡Eso! 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 De esta manera, señoras y señores, empezamos este que es el tercer set. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 generous. VERSport es un 7 para Isótopos, State para Isótopos, 5 para Motorama. Seguimos igualitos, vamos. Nuevo punto para el equipo de Isótopos. 10 para Isótopos, 5 para Motorama. 10 para Isótopos, 6 para Isótopos, 6 para Isótopos. 10 para Isótopos, 6 para Isótopos, 6 para Isótopos, 6 para Isótopos. 10 para Isótopos, 6 para Isótopos, 6 para Isótopos, 6 para Isótopos. 10 para Isótopos, 6 para Isótopos, 6 para Isótopos. 10 para Isótopos, 6 para Isótopos, 6 para Isótopos. 10 para Isótopos, 6 para Isótopos, 6 para Isótopos. 10 10 10 10 11 12 13 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Bien, ya está, ya está, ya está, participamos. Bien, ya está, ya está. Bien, ya está. Bien, ya está. Bien, ya está. 10 puntos para el equipo de Xodopos, 6 puntos para el equipo de Motorama. Bien, ya está. 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 Bien. Bien, ya está. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aurense! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! 14 puntos para el equipo de Isótopos, 8 para el equipo de Motorama. 15 puntos 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 para el equipo de Motorama. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve. Vamos allá, vamos. No hay París, no hay París. No, minuto. 10 puntos para el equipo de Motorama, 14 para el equipo de Isótopos. Otro equipo de Motorama, 14 para el equipo de Motorama, 15 para el equipo de Motorama, 15 para el equipo de Motorama. Están bien, ¿no? Sí, sí. ¿Ven cañaron? Esas dos se nos han quedado. Sí. ¿Qué? Ya pasó. Lóganse, ponía el producto técnica. Un punto. Sí. Calentario. Calentario. Se recta, quizá. ¿Cuál es el producto que tiene? 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 Cuál es el producto que tiene? Sí. Ya no está volviendo. Sí. Ah, mamá. Ya ha salido. Bien, Adriana. Cuando estás herido y lastimado, que ya se puede. La verdad no estoy segura. з waiting. Cool. Ya está pegado. Se ha pegado. ¡Vamos! Una por delą. con la unión. Un потрencil año 123-154-154-162-2000 vida. Ve en su parte. Estaban en su parte. y pasamos el处. ¡Vamos! 4 minutos deци". Montaña Sar glue Gerardo, ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! El score por el momento es 15 puntos para el equipo de Isotopos, 11 para el equipo de Motorama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Un triple, ¿verdad? Bueno, señores y señores, de esta manera es como se lleva la victoria. El equipo de Isótopos, confirmado por Leo, Johan y la querida Nira Padilla. Querido Johan, tremenda victoria la que tuvieron. ¿Cómo lo viste el partido? La verdad, muy sufrida, mira. La rodilla lo dice todo, pero a darle con todo, se dio lo que se tenía que dar en cancha. A darlo con todo. Estamos acá con la querida Nira, la que ha nacido esta coach, una gran DT. Hay coachando desde la clave. Estamos de aguatero hoy día, pero de eso se trata, ¿no? En el equipo siempre tiene que haber alguien que esté guiando de afuera. Y ellos son excelentes jugadores, solamente había que guiarlos un poquito, darles ánimo. Yo creo que el tema mental juega mucho también, ¿no? O sea, cuando tú entras a decirle a tu jugador, ahora mete la doble porque te va a entrar. Yo creo que en temas de coaching eso es bien importante. Y el ser siempre positivo, ¿no? O sea, creo que eso juega un rol bien importante en todos los equipos. Y por ahora, en primera, me va a tocar mucho tiempo, creo, hacer de coach. Pero ya estoy súper orgullosa porque sé que el equipo está bien conformado. Y en cualquier momento seguramente voy a tener la opción de entrar. Y ahí van a verme jugar un poquito en primera. Ahí se va a arder Troya, ¿eh? Ahí va a arder Troya. Ahí está, ahí tenemos. Querido Leo. Hola, gracias Carlitos Gato por la transmisión. Realmente un saludo enorme a Marcia, que es mi esposa, la amo mucho. Le dedico esto a ella, es lo que más me encanta. Y gracias a mi equipo que realmente estamos conformados. Somos los cuatro más la coach, así que gracias Carlos, gracias a todo el frontón, ¿sí? Gracias, Adrián. Aquí estamos con el querido Adrián. Querido Adrián, un partido muy duro de ganar, pero al final sí se pudo. Así y todo, gracias a mi equipo. Además de todo, a mis coaches, a mis dos, los que me han traído aquí. Les agradezco a él y al Pachuco también, pues que es maestro todavía ese. Gracias, es todo. Ahí está. Ahí tenemos al equipo de Isótopos, quienes acaban de ganar con una tremenda victoria en el tercer set. De esta manera, señores y señores, estamos transmitiendo en vivo y en directo lo que es los partidos de este complejo deportivo del club The Strongers. Así es, así es. Ahora vamos a cortar la transmisión por un par de minutitos para luego transmitir el partido de Rompebolas versus Cadillacs, queridos amigos. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.